Hola y bienvenidos. Lo que están viendo en pantalla es un pequeño juego hecho en Phaser, el cual será nuestro objetivo a lograr, ya que poco a poco iremos viendo las herramientas necesarias hasta lograr hacer este juego. En este primer vídeo descargaremos Phaser y lo configuraremos. También miraremos un poco las funciones básicas de Phaser. Vale, lo primero que haré será crear una carpeta en el escritorio que llamaré Phaser. Dentro de esta carpeta crearé otra que llamaré Phaser configuración y esta la meteré dentro de Visual Studio Code. Ahora sí ya podremos descargar el proyecto y trabajar en ella. Lo primero que haré será crear un index HTML, que es donde se cargará el lienzo de Phaser. Lo siguiente es descargar Phaser con Node, que tiene un paquete que se llama npm. Si no sabéis lo que es, investigadlo, que es muy útil para descargar este tipo de paquetes. Así que abro la consola o la terminal. Para ello podría ir en ver y abrir terminal, terminal integrado, aquí está. O si no presionar Ctrl-N. Esperamos y se abre. Para empezar el repositorio en el proyecto escribo npm init-y. Y se va a crear el archivo package. Este gestor de paquetes, mediante vayamos agregando paquetes como Phaser, se irán poniendo aquí. Y así podré instalarlo simplemente haciendo npm install. Vale, esto lo puedo cerrar. Y voy a descargar Phaser. Para ello escribo npm install-save-phaser. Y con eso ya se descargará Phaser. Listo, ya se nos ha descargado Phaser con la versión 3.8.0. Esta versión actualmente, casi cada semana la van actualizando, así que hay que estar actualizando. Voy a limpiar. Puedo ya cerrar la consola. Y bueno, voy a crear la estructura en el index. Primero, creo la estructura HTML. Ahora Phaser aquí necesita un padre contenedor. No es necesario, pero sí es recomendable ya que puedes manejar este padre. Yo voy a crear un div que se llamará container. O sea, un div que tendrá un id llamado container. Ahora enlazaré Phaser. Para ello escribo script. src dentro de node-modules. Y dentro de phaser está dist. Y dentro está phaser. Vale, ya tengo linkado phaser. Ahora lo que necesito es un archivo para decirle al juego las configuraciones. Este archivo es el del archivo de configuración. Así que yo crearé el script. Este se llamará... Este es adentro de una carpeta llamada src. init.js Que será el primer archivo que se inicia. Si se fijan, si yo creo la ruta y presiono controls y clico. Me va a decir que no se encuentra el archivo y me permite crearlo. Le doy a crear. Y se va a crear toda la estructura. Ahora guardaré el index.html. Antes de continuar, yo os voy a recomendar una extensión que se llama Live Reload. Que nos permitirá ir actualizando la página sin presionar ctrl-r. Esperamos a que se instale. Le damos a recargar. Y listo, en teoría ya tendría que estar instalado. Nos tendría que salir aquí. Listo, esto. Ahora simplemente nos bastará con clicar aquí y se abrirá el servidor. Esperemos a que se abra. Listo. Una vez abierto presiono ctrl-shift-ij. Y nos aparecerá que Live Reload está disponible. Eso quiere decir que simplemente vamos escribiendo y se va autoactualizando. No hay nada puesto. Ahora tendremos que ir a configurar phaser. Vamos al editor. Y en el editor, si nos fijamos, hemos escrito en src init el archivo que está aquí. Simplemente con ctrl y clic ya se abrirá solo. Para empezar la configuración, escribo una constante que se llamará config. Y dentro estará un json. Es importante esto. Luego, este json de configuración que tiene. Bueno, antes de rellenarlo voy a escribir. Bar game igual a phaser.game. New phaser.game. Y dentro el archivo de configuración. Vale, con esto ya se cargaría phaser, pero no haría nada. Así que voy a crearlo. Primero, el archivo de configuración que iría sería el width de lienzo. Sería de 320 le pondré. Height, que sería de 180. El contenedor padre, que sería parent. Que lo habíamos llamado container. Que era este de aquí. Luego, ¿qué iría? Iría la física, por ejemplo. Bueno, eso después. Antes de esto iría el tipo. El tipo que sería canvas. Perdón, phaser.auto. En esta parte, aquí puede ir canvas. Puede ir webgl. O puede ir auto. Eso significa que si lo dejas en auto, será el propio phaser que identifique si el navegador puede correr webgl o canvas. Así que lo dejaré en auto. Irían las físicas ahora. Pero no vamos a trabajar por el momento, ya que estaremos solo configurando. Y lo siguiente sería una escena. Dentro iría otro JSON con las escenas. Perdón, con las funciones. Importante. Funciones. Sería la función preload. Preload. Función create. Create. Y la función update. Update. Vale. Si yo ejecuto esto, me funcionaría. Pero voy a ir, como he asignado que esto vale esto, voy a crear las funciones aquí abajo. Función. Preload. Función create. Y función update. Vamos a poner console.log. Soy pilot. El siguiente, console.log. Soy create. Y el siguiente. El siguiente no lo pondré porque update lo que hace es actualizar constantemente para poder manipular el juego. Así que por el momento solo dejaré estas dos. Control S. Y nos vamos al navegador. Y en el navegador, si se fijan, ya se ha creado el canvas. Y también nos dice que se ha creado la función pilot y la función create. Vamos a probar lo que hace la función update. La función update, como es una especie de actualización constante que tienen los juegos, un loop infinito. Esta recibe dos parámetros, dos parámetros como callback que se llaman, que sería el tiempo y el delta. Estos parámetros son importantísimos en los juegos porque el delta se usa, por ejemplo, para que en todos los navegadores o todos los ordenadores que ejecute el juego, el movimiento sea el mismo. O sea, si tienes un error antiguo, si le pones la multiplicación por el delta, se va a ver exactamente igual como si estuviese ejecutando un ordenador potente. Entre paréntesis, harás saltos. Pero el movimiento será el mismo. Voy a hacer un console.log de delta. Y veremos qué pasa. Lo guardo. Y en el navegador ya nos dice el tiempo delta que está pasando. Y bueno, para este vídeo eso es todo. En el siguiente veremos cómo cargar sprites y a lo mejor un poco de físicas. Así que hasta la próxima.